Hola, soy Hiti Yaceli Montrago González, estudiante de TSI de Unisakil. Hoy les explicaré cuáles son los elementos de una relación. Para empezar, haré una pequeña lista de los elementos necesarios para cualquier relación. El respeto a ti mismo. El respeto comienza con uno mismo. No puedes respetar a otra persona sin una buena dosis de autoestima. El respeto mutuo. Debe fluir libremente a través de las relaciones. De usted mismo a otro individuo y de regreso a usted nuevamente. La compasión. La compasión supone una preocupación por el otro y nunca por un agente. Cooperación. Es un esfuerzo conjunto hacia un propósito común. La confianza mutua. La confianza simple se gana a través de la experiencia con la otra persona y no hay forma de evitarlo. Otro obstáculo. Es la suposición de que las personas ven en punto de la misma manera que usted. Estilos de comunicación. Todas las personas no se comunican de la misma manera. Una vez que comprendan el estilo de la comunicación de una persona, este cómodo asumiento puede conducir al respeto en lugar de conflicto. La comunicación normal. Este tipo de comunicación es menos obvio. La comunicación normal incluye lenguaje corporal y tono de voz. Aprendiendo estilos. Las personas recopilan información, toman decisiones y piensan en uno junto a su manera. Límites. Primero tenga en cuenta los límites de las personas y luego use esta comprensión para abordarlas con respeto. Diferentes valores. Hay momentos en los que los valores entran en conflicto y pueden ser tan diferentes que no pueden poder existir en el mismo equipo. Diferentes valores. Hay momentos en los que los valores entran en conflicto y pueden ser tan diferentes que no pueden ser tan diferentes que no pueden ser tan diferentes que no pueden ser tan diferentes.